Una pequeña estafa piramidal. ¿Qué va a ser así? ¿Qué tal, Gabi? Mi madre, después del caldo y la ropa vieja, puso gin-toni con Fivertrip. Me los ponía con naranja y me decía en la cocina que me los tomara antes de que se fueran las vitaminas. Admiramos la valentía, admiramos la valentía que tuvo Albert Rivera porque ha dado un giro a su vida, a su futuro y a su carrera. Ahora sin duda es mejor amigo y como padre es mucho mejor. Ahora es mejor pareja, ahora es mejor persona, ahora repone dos de fantana naranja en el mercador. ¿Qué le gusta firmar proyecto? ¿Qué le gusta firmar proyectos a Rocio Monasterio? Sin el título que se sigue, sin tonizón y ningún criterio. Firmó papeles como una loca sin la menor cualificación. Grafó los germinentes, denuncian hasta cachonda. Han visto una firma suya en una esquinita de la Yoconda. Cuatro mil camarotes llenos. Cuatro mil camarotes llenos. Iban en el crucero y por la zona de Estribor uno que roncaba quedaba miedo. Ni discoteca ni los teatros tan solo se le escuchaba a él. A mil cuatrocientas millas de la isla de Santorini ya se escuchaba en el pueblo. El monarca Felipe VI le ha pedido consejo a su padre el rey emérito, que sabemos que es perro viejo, emocionado llevó a su hijo a un rinconcito en la intimidad. Y le susurró al oído el lema de los borbones. Si comes en carretera, parate donde haya más camiones. Sube nuevos terraplanistas y Estribillo. Sube nuevos terraplanistas, casi cada segundo. Es curioso que esta teoría acabe dando la vuelta al mundo Son muy famosas sus excursiones para llegar al borde final Y allí lanzarse al vacío hasta perderse de vista A ver si va a resultar que Joaquín Sabina es terraplanista Bueno, nosotros como faraones no tenemos tiempo para escribir estribillos Así que este año le hemos pedido a tres famosos escribas de Egipto que nos lo hagan Este estribillo concretamente, ¿de quién es? Este es de Akenatón Martinelli Pues vamos a ver Akenatón A ver cómo te portas Águila cruz con asito, búho mirando para atrás Otro búho mirando para atrás Y un ojo con rabillo ¡Dios! ¡Qué arte de estribillo!